Andale pues, vamos a hacer por ahí el estero Corridas Se le vea un, si dice Como la ven mis amigos, ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos, o díganmelo sincero Lo que vale mi persona, yo sigo siendo el austero Muchos no voltean a verme, porque no tengo que darle Y si queda una llamada, de perdiz va a saludarme Voy a hacer corte de caja, hasta con mi propia sangre El dinero no hace al hombre, el hombre hace el dinero Puede que salga de loco aquel que ha nacido estero Pero sigo siendo el mismo, porque mi escuela es el cerro Y si queda una llamada, de perdiz va a salir Me arrime, los que en la mala se fueron Para no hacerles un desaire Y vayan a sentir feo Mejor guarden su distancia, porque ya me hice matrero Ya se me acabó este miedo, y lástima tengo a nada Ya baile con la más fea, y baile toda la tanda El costa lleno de piedras, me dejo duras del alma Todo lo que les he dicho, me ha pasado al cien por ciento Fue tanto ver diferencias, traigo mucho sentimiento El costa lleno de piedras, fue mi luz por mucho tiempo Hoy se enviar por ahí, un corrido por ahí de Palvareño Se llama la hipocresía Esperemos que le pongan oídos, lo enviamos y dice Tres, cuatro Así que no anden hablando Tal vez hoy estás arriba, ay mañana estás abajo Cerveza no es prepotente, eso no sirve de nada Hay que ser agradecido, y jalar bien con la raza Y que sea de corazón, y no sea por la fachada Los tiempos de oro si son, ahora es por la hipocresía Si te saludan de abrazo, por la espalda te echan grillas Pa' contar a mis amigos, me sobraron varios dedos Me he dado cuenta de pocos, en verdad son los que tengo De qué sirve andar en bola, si no más van a estorbar Y si les pides un paro, luego y te se echan pa' atrás Pero cuando ellos te ocupan, no les puedes quedar mal Hay que ser inteligente, y sin dejarlo brindar Hay que servirles a todos, pero nunca reclamar Los favores que has hecho, Dios te los compensará Este consejo les dejo, para que estén bien pendientes No lo que brilla es oro, abusado bien pariente Hoy en día no cualquiera se le puede llamar amigo Cuando estés bien atorado, te darás cuenta lo que te digo La mañita Vamos a improvisar por ahí la mañita A ver cómo nos sale, dijo el otro Espero más que la bailen por ahí, que la solicitara Sí Nunca olvidaré aquella vez primera Recuerda a mí que fue verdadera Cuando yo me enamoré Cuando yo me enamoré De la linda y nita que fue mi vida Yo me preguntaba vida conmigo Porque el río me la quitó Si la entita era mejor Enseñé mi taca por gama largo Me fui para el barbaco Y hasta el Chojo llegué Y en el río mayo pared Pero que de repente viene la mente De semana vi una gente muy atestada Y ahorita me pido en el mar Y me pido en aquella mañita Bajo la lámina de la Vicenta Estaba sombreando, se me sombreando Estaba solita Y con ella le pregunté ¿Cómo te llaman? De saberlo cuanto me gusta Preciosa la Yo soy la mañita Yo soy la mañita Nunca olvidaré aquella vez primera Recuerdo bien que fue primavera Cuando yo me enamoré Cuando yo me enamoré De la linda y nita que fue mi vida Yo me pregunto día con día Porque el río me la quitó Si la entita era mi amor Enseñé mi cuanco y hasta donde largo Me fui para el paso por Baco Baco Y en el río mayo Y en el río mayo moré Pa' que de repente estaba en la mente De semana vi mucha gente muy atestada Y despichadito me fui acercando para mirar Aquella mañita Bajo la lámina estaba sombreando La Vicentara La Vicentara estaba solita Y con ella le pregunté ¿Cómo te llaman? De saberlo cuanto me gusta Preciosa la mañita Mi hijo sonriendo con su boquita coloradita Yo soy la mañita Yo soy la mañita Regálame un beso con tu boquita coloradita Eres mi mañita Eres mi mañita Ya le puede ser que vamos con la mañita Como lo siento Como pudimos Vamos a enviar los pajaros Para que sigan bailando Dígame Ups Cuban Facokay Mall Eres mi mañita Quelly Associó Rec exceeded El Lemon ざ empresa L En Fe 港 L En el tiempo de los apostoles los hombres eran muy barbaros Se subían a los árboles, se comían a los pajaros Subían a los árboles, se comían a los pajaros Se subían a los árboles, se comían a los pajaros Mi suero se borrachó, nada más que lavar los dientes Mi suero lo correteó, de México más caliente Mi suero lo correteó, de México más caliente Mi suero lo correteó, de México más caliente Esa es mi novia María, sentadera en los árboles Comiéndose en los platanos, con todos los apostoles Comiéndose en los platanos, con todos los apostoles El cerro se borrachó, nada más con la bala de los dientes Mi suegra lo correteó, de México a Aguascalientes Mi suegra lo correteó, de México a Aguascalientes Mi suegra lo correteó, de México a Aguascalientes ¡Dale pues! ¡Qué bonito lo bailan por acá! ¡Ea, ea, ea! ¡Vamos conmigo todos los temas! ¡Vá a ser peor por ahí! La víbora peligrosa, manera de palmarinos de la sierra ¡Dice! La víbora peligrosa, se metió en ese agujero 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 Señor es lo que es el foco del bolsillo Que la mujer le hace cosquillas cuando baila muy pegado Su suero le está mirando, le hace señas con la mano Le hace muertas con la boca para que bailen al desplegado No me digas señor y de esa noche no trajo el foco Porque se lo están sintiendo Porque no se lo saca para que todos se lo vean Se le quite la malicia y verá que nada pasa ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco No me digas señor y de esa noche no trajo el foco Porque se lo están sintiendo Porque no se lo saca para que todos se lo vean Se le quite la malicia y verá que nada pasa ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco ¿Cuál foco? Si esta noche no traje el foco No traje el suelo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Yo ya me estoy despidiendo, y tú dices si te queda. Como yo no tengo tiempo de esperarte hasta que puedas Cantando a los cuatro vientos se aleja el Siete Veredas El Chino Peloto El Chino Peloto Y es que entre las nubes ahí me la paso Pariente, mi primo, Japón es conmigo Y también Armando que siempre está al tiro Y Aviles, familia, mi compa Silvino Y aquí en Goliatán siempre soy bienvenido Por eso es mi casa y aquí yo he vivido Yo soy el piloto que del cielo miro Cuando hay ventarrones yo vuelo Soy ocre porque esta carrera es mal que responde Levanto en la sierra con pistas secretas Y en el GPS yo uso la cabeza Y cuares me buscan pero no me encuentran Levanto en caliente yo las avionetas Alístense plebes, carguen las maletas Porque los de verde tal vez anden cerca Reviso mangueras, reviso mi sesna Y otro cargamento va pa' la frontera Hay planes de vuelo Pero bueno en un momento te cae el gobierno Hay que usar el cerebro A mi si me quieren utilicen alas Yo soy el piloto, el chino me llama No soy jovenazo, tampoco soy viejo Cuento con mi historia del otro milenio Hay hijos, trabajo, oficio aprendido A un buen amigo la mano le tiendo Hay altas y bajas como en cualquier vida Recuerdo a mi niña y su despedida Recuerdos bonitos que traen alegría Pero en el presente yo vivo mil días Hay que ser derechos en este camino Hay socios, amigos y unos enemigos Cada quien lo suyo y yo a lo mío Recigo respeto y también lo brindo Si se ofrece fiesta, somos de primera Porque ahí está la tumba que a todos se espera A todos nos llega, solo hay que esperarla A la muerte santa que a todos nos llama Reviso manguera, reviso mi sesna Y otro cargamento va pa' la frontera Hay planes de vuelo Pero en un momento te cae el gobierno Hay que usar el cerebro A mi si me quieren, utilicen alas Yo soy el piloto, el chino me llama Ándale pues, ahí quedamos compreseando con el chino piloto Vamos a enviar En una panadería Hicieron que son los panes Cada quien con su pareja Le entró lo bonito al baile Estaban todos bailando Y hacía falta una pareja El boli y el hispanero No bailaban por vergüenza Los panes se molestaron Y empezaron a gritar El que no baila este ritmo A mañana lo venderá El boli y yo dando vueltas Para sacar la empanada Y dijo dame una reta Voy a bailar con la mata Empezaron a bailar Empezaron a bailar Esa es la pobre pana Que se baile como cansa Una panadería Hicieron que son los panes Cada quien con su pareja Le entró lo bonito al baile Estaban todos bailando Y hacía falta una pareja El boli y yo dando vueltas No bailaban por vergüenza El boli y yo dando vueltas Para sacar la empanada Y dijo dame una reta Voy a bailar con la mata Y empezaron a bailar Y empezaron a bailar Al pie con la gato a mocha Y los ponen la grita Y ahora, y ahora No puedo Yo ya no puedo Hablar que me molestó la panza Desea la pobre pana Que se baile como cansa Avanzamos con más música Falvareños de la Sierra Vamos a enviar por ahí Gracias a ver Al estilo y dice ¡Suscríbete al canal! Del corazón de una palma Nacieron las Isabel Delgadita de cintura Y del corazón alegre Al pasar un arroyuelo Al pasar un arroyuelo A la sombra de un laurel Juntaba de un arroyo Juntaba cabellos de oro Donde se peinó Isabel Ven querida, ven Abrazarás a mi corazón Y por mucho que tú me digas, no hay ninguna satisfacción Qué bonitos labios tienen, labios color de manzana Si tú me correspondieras, yo te robaría mañana Qué bonitos dientes tienen, dientes color de marfín Yo me casaría contigo, primero por lo civil Esta es la canción, es la canción de la Isabel Es tan linda como una rosa, y tan bella como un clave Andele pues, ahí quedamos con las Isabel, seguimos avanzando con más música ¿Quién te besará? Me pieza cabeza ¿Quién te hará el café por la mañana? Dime quién te quitará las espinas de tu corazón Sólo yo, tú mi religión, oh sí, cómo no Hoy te quiero más que siempre, hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar, de los pies a la cabeza, y enriquecerá ¿Quién te hará el café por la mañana? ¿Quién será tu sol? Y no te falla, que no te falla Dime quién te llenará de besos Sólo yo Tú mi religión, oh sí, cómo no Hoy te quiero más que el viernes, hoy te adoro más que nunca Hoy te voy a besar, de los pies a las orejas, y enriquecerá ¡Vamos! La costurera dice Jugaba con carritos de madera, con buen juguete no había de veras El día 27 de diciembre, en su arbolito, no había sorpresas Con 6 de enero, él se esperaba, pero los reyes nunca llegaban Pero la realidad es que a su madre, cosiendo ropa, no le alcanzaba Vestido con camisas exclusivas, porque su madre se las cosía La marca de su pantalón parchado, con maquinita se la ponía La costurera había sufrido, pero hace mal que sacó a su hijo A los 10 años ya se imaginaba, lo que entre llanto había parido A una doble roda de 87, ya le montaba, siendo muy plebe Fue la herramienta que le dio su padre, para que empezara a hacer billetes Por su carácter, ya no era un niño, para defenderse, ya tenía estilo Y para chambiar o tal vez jalarse, pelaba gallo, va con los gringos Les pinto bien el cuadro y buena oferta, porque en sus tratos nunca hay sorpresas Se hizo proveedor en cantidades, de lo que mueve, ahí saquen cuentas Pusieron trampas, pa' que cayera, pero el venado llevaba escuela La cáscara del mango mexicano, pa' los caballos, y se la pela Una bolsita y no un julio setenta Prende un tabaco, y el humo avienta Con musiquita vieja se amanece Pistear en bola, saca la vuelta Dos, tres palabras, y soluciona Se ponen quietos, o quieren bronca Se la ponen fácil pa' que se arreglen Pero a raperos, nunca perdona Ay, me disculpan lo mal educado Porque al muchacho, no he presentado Yo solo sé que se pone el sombrero Cuando se llega, el mes de mayo Tiene a su madre, que lo respeta Tiene a su madre, que lo aconseja Y aquí, para allá, por su patacor Que yo no sufra La costurera Bájatele pues, ahí quedamos con la costurera Al estilo de los fleones Dice 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 en el baile, bailando con su querida, no pensaba el pobrecito, que le iba a costar la vida. Cuando llegó la cordada, fue de baile, por sorpresa, que esculada se le dieron, con el ritmo en la cabeza. Lo sacaron para afuera, válgame la redundancia, yo no soy Lino Rodarte, le decía en la comandancia. ¿Qué son los padres de Lino? Que pesares tan cabales, si me dieran libre Lino, los patrarias no ser reales. Vuelvo a repetir el verso, porque lo dije al rabá, ya murió Lino Rodarte, en la villa de Jerez. ¿Qué son los padres de Lino? ¿Qué son los padres de Lino? ¿Qué son los padres de la cabra? ¡Sí, sí! Música El candel enamorado, tres cosas que voy a tener Buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido el pavido navido, donde está tu esposa navido Arreglándose el peinado, las hijas del pavido navido y el cordón de Churumel Música El que quiera ser mi amigo, tres cosas debe tener Buena silla, buen caballo, buenas piernas para correr Bienvenido el pavido navido, donde está tu esposa navido Arreglándose el peinado, las hijas del pavido navido y el cordón de Churumel Ya se reventó el colombio, donde ya se colombiaba Ya se le acabaron los gustos a la joven que llamaba Bienvenido el pavido navido, donde está tu esposa navido Arreglándose el peinado, las hijas del pavido navido y el cordón de Churumel Pero pues seguimos avanzando con más música Vamos a pegar dos gotas de agua por ahí Vamos a pegar dos Música Te voy a hacer contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar Música Te voy a hacer contigo Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta No más porque eres igual que yo Música Sabiendo que yo no pido Piedad, clemencia y compasión Música Son nuestras almas Música Tan iguales y tan diferentes Música Somos dos gotas de agua Música Que no sabemos rodar Música 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 Cristalina y transparente Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nada en la vida nos va a separar En el segundo momento En el segundo momento De una tienda Reserva El siguiente momento